Soy un fluido incompresible, viscosidad cinemática absoluta, un avión vuela porque en la superficie rige otra velocidad, vente a las profundidades y lo entenderás todo, estoy leyendo la prensa hidráulica en un bar denso, soy rápido y turbulento, jodo, existo, luego mato a los que no piensan que pueden pensar otras cosas que nadie ha pensado jamás, gracias a mi hermano adimensional Daniel Rufián, partículas diarre, almas y armas, brindamos con bombas centrífugas, Warman, tú podrás tener flow y competidores, pero nosotros tenemos la mecánica de fluidos y el diseño de reactores, tú tendrás toros y papel de plata, nosotros tenemos a Osborne Reynolds follándose a tu madre semiabierta de patas, y DJ Pata pasa de la minara turbulento como quien se caga en un monumento y de repente un fluido resiste, un esfuerzo cortante, un callejón de vórtices sin salida, cargas piezométricas, detonantes, rugosidad relativa, familias de curvas desestructuradas, teoría increativa, lo importante es la pendiente que no crea dependencia, camino libre medio, velocidad cuadrática violenta, las tormentas nos piden clemencia en un marco de referencia lagrangiano, pero lo siento mierda humano, español de ser alijara, yo me siento en la orilla del río y la corriente se para, la verdad es un cálculo de variaciones, A es igual a L mayúscula al cuadrado partido por 4 pi, es, es conveniente una función suave, dicen los operadores lineales, pero en nuestro espacio dual no hay clases de equivalencia, pulidor a estruers, te rezo todas las noches, 3 intersecciones y 2 sumas indirectas, sin ética ni aritmétrica, vivo con el problema de los 3 cuerpos, la solución siempre es caótica, fluidos escondidos en la sopa, la teoría de la perturbación me viene a lavar la ropa, asteroides troyanos o binarios, a quien has votado todos estos años, si al disco protoplanetario o al proceso de acreación, hidrógeno helio, buena elección, convección por convicción, fotoevaporación, hijos de puta